Vamos a ver, vamos a al programa TSTOL, venimos aquí donde pone aplicación, le dejamos que está cargando, le damos aquí a cargar, porque este es el perfil que quiero cargar, el de Promod, puedes elegir, si tienes más, puedes elegir otro, pero como voy a hacerlo en este caso, le doy a cargar. Una vez que estoy aquí, pues como veis, esto se puede modificar al máximo, se puede modificar al máximo, todo esto, esto se puede modificar la compañía. Esto es muy importante, porque aquí puedes modificar la cantidad del dinero, lo que tú quieras. Aquí tienes todas las ciudades que suele salir así las que no has visitado, pues le damos a visitar y están visitadas todas. Aquí lo mismo, estos son los garajes, estos son los garajes. Pues hay veces que no tenemos todos y les damos a comprar todos, eso por un lado, por un lado. Luego aquí en camiones, en donde pone la pestaña camión, arriba, no sé si lo veis, aquí donde pone, bueno aquí lo primero en español. ¿Ves? Aquí donde pone camión, le pinchamos y si le pinchamos aquí, repara todos los camiones y si le pinchamos aquí, echa a todos gasoil. Vale. Y aquí está la carga. Tú puedes esto modificar lo que tú quieras, desde dónde sales, hasta dónde vas, desde una empresa a otra, dónde descargas, o sea, todo lo que llevas, el tipo de entrega. Esto depende del dinero que tú quieras ganar. De estas tres cosas, si es estándar, importante o urgente. Vale. Pues le daríamos a añadir trabajo y ya queda reflejado aquí. Ahora sería darle a guardar. Le damos a guardar y cerramos la aplicación de TSTOL. Cuando nos salga esto, ¿eh? Esto quiere decir que ya está guardado. Es que lo ha lanzado al perfil. Y ahora sería meternos en el Eurotruck y buscar la carga en Mercado de Transportes.